Este es el pedo carnal, llámala No me está agrediendo Mira, no me estás agrediendo No me estás agrediendo No me está agrediendo, no me está agrediendo No me agreden Comandante, aquí me está agrediendo a la señora La verdad que ya no voy a aguantar Que me te daño carnal Por eso te vas a pegar Quiero que lo hagas Hola con huevos Señor, con huevos Con huevos Con nada más me está en la munición No me están pegando No me pegue No me pegue No me pegue No me pegue Ya tengo yo Ya tengo yo No me pegue No me pegue No me pegue Puta madre No me pegue No me pegue No me pegue No me pegue ¿Cuáles son las 90? ¿No se puede mover jefe? No se puede mover No se puede mover No se puede mover Párate por... Las 91.06 metió el carro señores Ahí va sobre la novena Aparte me agredieron ¿Qué novena? Libramiento Norte No voy a ir como si se hagan la bolsa ¿Y de aquí veniste? Sí, sí, es muy típico Libramiento Norte frente a la Víctor Manuel Reina Sigue que es triple Sigue que es triple ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuál es su ubicación? Frente al Norte ¿Cuál ubicación? ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuál es su ubicación? Libramiento Norte ¿Cuál es su ubicación? ¿Cuál es su ubicación? Víctor Manuel Reina Es la fuerza de la señorita Teresa